Nada, 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 pues son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes.